Cada perremeísta sea un guardián de esos principios, que es lo que nos hace diferente. Si perdemos esos principios, somos lo mismo que el pasado. Y la gente votó para hacer ese cambio del pasado, de la oscuridad, de la opacidad, de la criminalidad, de la corrupción. Nosotros somos el partido del cambio, somos el partido de las reformas. Asimismo, el precandidato presidencial del PRM expresó su agradecimiento, admiración y compromiso hacia la juventud paraonera, que le tributó un emotivo respaldo. Explicó que su gestión también tiene en carpeta el compromiso de seguir afrontando el problema de los que ni estudian ni trabajan, pero que deben jugar un papel positivo en la sociedad.